Hola como están? Hoy les traigo un método de abono orgánico para las plantas. Lo primero que tenemos que hacer es amantonar las hojas que en esta época del año lanzan los árboles. Hacemos pequeños montoncitos para luego recogerlas. Luego que haces los pequeños montoncitos las vas dividiendo y las vas colocando en la base de los árboles. Aquí está un poco mal hecho porque lo acabo de tirar. Debe ser aproximadamente 50 centímetros a un metro de la base del árbol. Para ello usamos una carretilla para transportar las hojas. Acá tenemos otro árbol que en su base tiene hojas. Luego después hay que separarlas 50 centímetros de la base del árbol. Si no, el árbol le puede ocasionar hongos o alguna otra afección al árbol. Acá tenemos otra técnica. Le colocamos las hojas en montones grandes y en la base sembramos yuca. La yuca es... cuando usted siembra yuca el suelo se agota porque ella consume grandes cantidades de nutrientes. Y por eso le colocamos gran cantidad de hojas para que cuando ahora pasa como en una semana o más, viene el invierno y comienza a llover. Se comienza a plurir la hoja y sirve de alimento a las plantas. Acá tenemos unos árboles de papaya. Que la papaya tiene algo. Estos nacieron aquí solos. Entonces yo los estoy monitoreando a ver cual empieza a echar flores. Porque los que a esta altura empiezan a echar flores se consideran como machos o no fértiles. Y se van eliminando los que no son fértiles. Otra técnica es esperar que las hojas se descompongan en su totalidad y se conviertan en casi tierra. Y después colocársela a los árboles en su base. Es otra de las técnicas. No sé si se acuerdan del árbol que yo fumigaba con nin. Un árbol de marañón. La fumigación. Seis meses ya fumigando y se ha recuperado totalmente de la plaga. Ya en pocas semanas debe estar echando flores. Este árbol del marañón. Estaba totalmente invadido por la plaga que está soltando al marañón. A las plantas de banano también le podemos colocar este abono en su base. Porque no hay ningún problema. Porque cuando comienza la época lluviosa se va descomponiendo poco a poco. Todas esas hojas hay que cortarlas y tirarlas a donde estamos reciclando para el abono orgánico. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!